El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República, el 23 de marzo de 1994, será llevado como serie por Netflix. Y será Jorge Jiménez, narcos, quien debida al político sonorense, en esta producción de ocho episodios, producida entre la empresa mexicana Urujuru y la colombiana Dynamo, ya cuenta con la autorización del hijo de Colosio. Juan Urujuru, uno de los productores, señala sobre la historia que tendrá algunas cosas ficcionadas. Poderla revivir, tener una recapitulación de los hechos, de los relatos, de los veredictos, de lo que se ha publicado, evidentemente tiene cierta parte de ficción. Pero no podemos ni queremos ni es la idea, contar algo que no sabemos. Es fascinante cómo podemos explorar a los personajes desde el lado actual, señala. Tocamos un poco al personaje de Colosio no solo del lado político, sino humano. Partimos de los eventos que suceden y las consecuencias en Lomas Taurinas, Baja California, lugar del asesinato, agrega. Hiromika Mata, Diablo Guardián, y Natalia Beristain, Luis Miguel, la serie, tendrán a cargo la dirección de los episodios. Entre Dynamo y Urujuru ya realizaron la serie Falco, actualmente en el aire, por ahora se encuentran en el rodaje del remake de La Cara Oculta, thriller que protagonizan Paulina Dávila, Cristina Rodlo y José María de Tavira. La película nos pareció una historia fascinante de contar, sucede entre Colombia y México, indica Uruchurtu. Más noticias en MSN y amigos y familiares dan último adiós a Fabio Melanito a los 10 álbumes más vendidos en la historia hasta 2018, Fuente, L&S. Más noticias en MSN y amigos y familiares dan último adiós a Fabio Melanito a los 10 álbumes más vendidos en la historia hasta 2018, Fuente, L&S.